Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video tutorial. En esta ocasión voy a responder a una pregunta que me han hecho sobre cómo funciona la escala cromática conforme a la guitarra. ¿Qué relación hay? ¿Para qué nos sirve la escala cromática? Bueno, primero vamos a empezar sabiendo qué es la escala cromática, ¿no? Bueno, la escala cromática es básicamente un orden de la forma en que vamos a tener los acordes. Es un orden, ¿no? Bueno, esto es como si tuviéramos el abecedario, aunque en Latinoamérica casi siempre se utiliza, se empieza a contar desde el do. Pero para hacerlo más práctico vendría a ser esto, ¿no? Primero les enseñaré las notas y ya después de ahí nos vamos a la escala, ¿no? Estas serían las notas, ¿no? A, B, C, D, F, como si tuviéramos el abecedario y luego sigue A, B, C, otra vez, ¿no? Sigue lo mismo. Por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G. Y de la G nos vamos a la A, a la letra A, ¿ok? Bueno, esto es la idea de los acordes, ¿no? Ahora vamos ahora sí con la escala cromática. Entonces sería la, la sostenido, si, de si nos vamos a do, do sostenido, perdón, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido. Y luego ya regresamos otra vez a la A, a la sostenido y lleva todo este orden, ¿no? Entonces esto lo borramos. Es básicamente solo para tener una idea, una idea básica, principal de este orden. Obviamente de acá a acá va a haber semitonos y es aquí donde entran todos estos, ¿no? Pero bueno. Ahora, esto que estoy haciendo aquí es lo que se llama cifrado, que también lo podemos poner como sílaba. La sílaba sería la, la sostenido. Básicamente es lo mismo, nada más que son diferentes formas de escribirlo. Que al final tienen la misma, o sea, el mismo significado, ¿no? En cuestiones prácticas los aplicamos igual. Solo que en cifrado es un poco más rápido de escribir que la sílaba completa. Aunque al momento de decir los acordes, por lo general decimos sol sostenido, no decimos g sostenida, ¿no? Bueno, o sea, se intercambian entre sí, ¿no? Bueno, esa es mi escala, como ya lo dijimos, cromática, ¿no? Ahora, esto que tiene que ver con la guitarra, ¿por qué se utiliza? Bueno, en la guitarra básicamente esas son las cuerdas y cada una de las notas que tenemos en la guitarra. Desde el inicio hasta el acorde, perdón, hasta el traste 21, ¿no? Que es lo que vamos a encontrar en las guitarras. Estas son cuerdas al aire, quiere decir sin presionar nada las cuerdas en sí. Vendría a ser mi, sol, sol, re, la y mi, ¿no? Como pueden ver, tenemos dos mis, el mi grave y el mi agudo. Ahora, estas notas, no todas van a empezar desde la, o sea, básicamente están puestas en un cierto orden, porque si todas empezaran desde la, todas las cuerdas sonarían igual. O sea, todas las notas sonarían igual y todas las cuerdas sonarían igual. Entonces, bueno, esa puede ser una de las razones lógicas por las cuales se ha puesto de esta forma. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, si empezamos a contar desde la, la sostenido, sí, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la. Entonces, fíjense, esta es mi escala. O sea, aquí están mis escalas, las escalas cromáticas aquí están, ¿no? Las escalas cromáticas básicamente es una forma, un orden. Y el orden que tenemos aquí es este, ¿no? Lo mismo que tenemos acá. ¿Se fijan? Es lo mismo. Aquí, la, la, sostenido, sí, do, do sostenido, re, re sostenido, ¿qué? Lo mismo va a ser acá, nada más que empezando desde a partir de mi. Mi, fa, fa sostenido, sol sostenido, la, la sostenido, sí, do, do sostenido, bla, bla, bla. Así que, ¿no? Y acá empezamos desde re, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, sí. Y desde acá, tenemos ahora sol, sol sostenido, la, la sostenido, sí, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol, sostenido, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos sí, do sostenido, perdón, sí, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, entonces sigue el mismo orden, ¿no? Entonces, ¿se fijan? Todas estas siguen este patrón, este orden. Por ejemplo, acá empecé a contar desde mi, entonces me voy desde acá a mi y luego sigo fa, fa sostenido, básicamente voy subiendo, ¿no? Es como si hiciera el abecedario mi, por ejemplo, hacemos mi, hacemos E, F, G, entonces, básicamente lo mismo. Lo único que tenemos que saber es que los, los sostenidos, ¿no? Que en este caso, de acá a acá, en esa escala, no estamos marcando el, el mi sostenido, aunque sí existe. Y el mi sostenido, para, para sacarlos de dudas, por si, si de repente han tenido dudas, este, este fa, es básicamente, es el mi sostenido. O sea, las notas pueden cambiar, hay ciertas notas que van a tener más de un nombre. El mi sostenido es igual al fa, nada más que en este tipo de, para poder entender el orden, no lo utilizamos de esta forma, pero, si, si necesitan saberlo, pues realmente el fa es el mi sostenido. Lo mismo es para el si, el, el, el acorde de do, realmente es el si sostenido, ¿ok? Solo que en cuestiones prácticas, lo vemos desde este punto de vista, que nos es más sencillo para contarlo por medio de semitonos, que es lo que estamos haciendo acá. Bueno, pues, si lo hacemos, por ejemplo, en la guitarra, vamos a hacerlo despacito. Bueno, digamos, empiezo a agarrar una cuerda, la cuerda número uno, que es mi, entonces empiezo con mi escala cromática, sería mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do, do sostenido, re, re sostenido, mi. Ahora, una vez que llegamos a donde están dos bolitas, ahí ya llegamos otra vez al mi como si fuese al inicio, ¿no? Llegamos otra vez como iniciamos en la cuerda al aire, mi, 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 ¿ok? Y empezamos fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do, do sostenido, ¿ok? Por ejemplo, si empiezo a contar desde la cuerda número dos, que es sí, cuando, cuando se dice sí al aire significa que no estamos presionando con nuestros dedos ningún traste. Ahora, ¿cuáles son los trastes? Primer traste, segundo traste, tercer traste, o sea, todo lo que está en este cuadrito, ¿no? Ese es un traste, este es otro traste, este es otro traste, otro traste, otro traste, y sigue, ¿no? Primer traste, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo traste, y sigue, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos identificar en qué traste estamos? Bueno, para eso nos sirven las bolitas que tiene acá nuestra guitarra, como pueden ver, a mi guitarra le falta la tercera, pero tiene las otras en orden, sería tercera, quinta, séptima, novena, doceava, y sigue, ¿no? Bueno, ok, digamos que tengo mi cuerda al aire, que es sí, entonces si empiezo a contar sería do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Cuerta al aire es esta cuerda al aire. Esta cuerda al aire es sol, entonces sol sostenido, la, la sostenido, si, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, y sigue, va, va, va. Cuerda al aire es re, en el cuarto traste, perdón, re, entonces hacemos re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, y sigue, ¿no? cuerda al aire la quinta cuerda es la entonces la sostenido si do do sostenido re re sostenido mi así ya y esta viene a ser mi igual que la primera mi nada más que esta es aguda y esta es grave fa fa sostenido sol sostenido la la sostenido si do ok ahora para que nos sirve saber el orden de de esto para que me sirve a mi saber que este es un do y y luego acá es un re para que me sirve eso bueno es es fundamental debido a que al momento de primero para formar acordes aunque lo típico cuando cuando iniciamos lo típico es voy a no sé al internet do o consigo y ya me dicen que es do y a lo mejor paso como uno o dos años tocando este do y no sé ni por qué es do solo sé que es un do porque lo vi en un diagrama y este sé que es un la menor porque también lo vi y me lo aprendí y ya sé que es un la menor y no me pongo a pensar pero por qué bueno eso es muy bueno al inicio pero más adelante nos vamos a ver en la necesidad de saber los por qué para poder expandir y para mejorar y para hacer más cosas y es ahí donde nos nos ayuda el saber todo esto de cuál es cada una de las notas en la guitarra por ejemplo básico si quiero formar un acorde que sea un do x bueno puedo saber que por ejemplo acá esta cuerda o sea esta nota perdón es do esta de acá es un mi porque era re re sostenido mi y esta acá es un do porque es la la sostenido si do entonces ahí ya tengo mi formación del do pero digamos que quiero hacer un un do mayor séptima o un acorde medio raro y quiero comprobar que realmente esté bien la publicación que viene en el internet bueno para eso nos sirve el conocimiento de saber qué notas estoy tocando ok esa es una ahora también nos sirve al momento de adornar en las canciones para saber dónde le puedo pisar dónde puedo poner un dedo para que suene un poquito más bonito y haga más armonía ahí es donde también nos conviene saber el orden por ejemplo si estoy tocando una canción y digamos que hago algo así bueno voy a hacer un poquito acá si se fijan estoy de repente poniendo un dedo aquí o de repente por ejemplo acá bueno aquí no me alcanza el dedo pero digamos que también lo pongo acá entonces para saber esto para poner esos adornos pues es también fundamental conocer un poquito aunque a veces nos guiamos por el oído también para saber un poquito y para que nos pueda ayudar todo esto a hacer cosas mejores bueno otra de las cosas al momento de hacer solos en la guitarra al hacer la melodía de la canción ahí es donde también es es lo más fundamental también al momento de hacer eso por ejemplo si hago mi escala de do y digo bueno do re ahora dónde está el mi aquí está mi y luego sigue fa y esta cuerda y así voy buscando hasta que encuentre mi escala si quiero hacer por ejemplo otras escalas lo mismo voy a necesitar hacer es saber dónde está cada nota para qué más déjenme pienso para qué más pues eso sería básicamente lo que se me puede ocurrir al momento de lo fundamental pero es básicamente es como saber esto es como la la idea básica la base que necesitamos para para entender lo que estamos haciendo al momento de la guitarra obviamente siempre hay trucos siempre hay formas que podemos memorizar y aprender pero cuando queremos salir de de ahí y aprender cosas nuevas es cuando realmente nos hace falta saber cómo es que funciona cómo es que cada nota el porqué de cada nota porque de ahí mismo nosotros ya podemos ir como si esto fuera un rompecabezas no esto la música fuera un rompecabezas podemos ir uniendo piezas y hacer más cosas y no sólo quedarnos en un en un solo sitio ok bueno pues espero les haya sido de ayuda nos vemos en la próxima bye bye